Los yunes en Veracruz están metidos en la política desde hace años. La nuera, el hijo, el otro hijo y el que no se dedica a la política, pues parece que le va muy bien. De repente, muy joven, pues se va a Nueva York y como le hace alguien tan joven, tan joven, tan joven para comprar en efectivo departamentos. Y les doy una idea de estos departamentos. Si tú pones juntos estos departamentos, porque están adyacentes en un complejo inmobiliario ahí en Manhattan, muy cerca de la quinta avenida, cerca del centro Rockefeller, cerca del Empire State. Si los pones juntos esos dos departamentos, es todo un piso. Imagínate todo un piso, un ex servidor público dueño. Para mí es gravísimo y todos los medios tradicionales, Mutis, Ciro, obviamente el Riva Palacio, a pesar de que hay documentos, no van a decir nada porque ya sabemos que tienen preferencias y van a proteger a sus partidos, que es el PRIAL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!